Señoras y señores, chicas y chicos de la movida tropical, a partir de este momento vamos a ser testigos de la pista más grande de todo el norte argentino, el grito de todas las chicas para recibir a la voz más romántica del país, con ustedes, Gastón y su lujo, Santa Fe. Gastón y su lujo, Santa Fe. Gastón y su lujo, Santa Fe. ¿Por qué se tuvo que terminar así, si tú juraste amarme hasta el fin? ¿Por qué se tuvo que terminar este gran amor así, yo no me quedé sin ti? ¿Por qué se tuvo que terminar este gran amor así, si tú juraste amarme hasta el fin? ¿Por qué se tuvo que terminar este gran amor así, si tú juraste amarme hasta el fin? Ya no soportaré verte partir, te juro no sabré sobrevivir. No te vayas, no me dejes aquí, que va a ser de mí sin tu querer. Ya no soportaré verte partir, ya no soportaré verte partir, te juro no sabré sobrevivir. De rodillas me quedo a tus pies, ¿a dónde vas? ¿Por qué se tuvo que terminar este gran amor así, si tú juraste amarme hasta el fin? Vuelve conmigo, escúchame, te pido, si yo te pierdo moriré de amor. Me abrazo con suspiro, que abraza fuerte, me dice que no quiere hacer eso conmigo, no. Vuelve conmigo, escúchame, te pido, si yo te pierdo moriré de amor. Me abrazo con suspiro, que abraza fuerte, me dice que no quiere hacer eso conmigo, no. Ya no llores, ya no sufras, aquí está, Gastón y su grupo, Santa Fe. Ya solo tu recuerdo que de ti, mi corazón herido se quedó, al saber que este amor por quien soñé, en un momento de un adiós se terminó, yo ya no sé si pienso en ti, si acaso piensas en volver, a ser como antes y amarnos otra vez, si tú me amas empecemos otra vez. ¿Por qué te fuiste tú de mí, si yo te amaba de verdad, tú no confiaste en mi amor, solo nos queda terminar. Te amaré, hasta morir, aunque no estés, ya junto a mí, Te llevaré, como una flor, ay, de mi jardín, yo soy culpable, de tu dolor, fue despreciable, mi actitud, a sangre fría, diré al abismo, ay, todo tu amor, Dios mío, cuánto la quiero, yo le cubre, amor eterno, yo comprendí, lo que tenía, todo lo mucho, que me quería, Dios mío, cuánto la quiero, Pero sin ella, yo me muero, fue un error, abandonarla, hoy me arrepiento, quiero buscarla. Y yo sé, que a veces lloras, Te sientes, que nunca has amado, estás, mucho tiempo sola, Te sientes, un objeto olvidado, Si estuvieras conmigo, te daría una flor, Cada mañana, llevaría serenata, a tu ventana, Si a tu amante y tu amigo, si estuvieras conmigo, Si estuvieras conmigo, dormirías en mi pecho, Enamorada, te daría el amor, ¿Qué te hace falta, si eres tu amante y tu amigo, Si estuvieras conmigo, ¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego me desvela, Y no despiertes solo una vez más, ¿Cómo lograr verte de nuevo? ¿Y cómo recobrar tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo ha muerto, Si ya no hay forma de pedir perdón? ¿Qué mal, qué mal, qué mal, Qué mal, qué mal, tan chula y triste historia, Que se pone cada vez peor, Qué mal, qué mal, ¿Por qué ni puedo hablarte? Temo que es así, Ya no hay forma de pedir perdón, Gracias, Gracias por Dios, Mi negra hermosa, Cuando creas que yo estoy muy ausente, Si me sientas lejos de tu vida, Si me sientas lejos de tu vida, Yo te pido que te vayas lejos, Donde no hayan viejos recuerdos de amor, Y aunque sigas siendo tú mi mundo, Si he sabido tanto tiempo amarte, Yo sabré olvidarte, Yo sabré olvidarte, Como lo haces tú, Y yo te juro, Que rencor no habrá, Sin renoches te recordaré, Y si vuelves hacia mí los ojos, Te diré cariño, Gracias por tu adiós. Uno, dos, tres, ¡Otra vez! ¡Vuelve! ¡Castón! ¡Cervo Pasión Santa Fe! ¡Vuelve! 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 Todo este amor, que no me deja vivir, la distancia esperaré, por este amor, el sufrimiento. Si tu no estas, a quien yo entregaré, todo este amor, que no me deja vivir, la distancia esperaré, por este amor, el sufrimiento. Por veces lejos de mi, mi amor es más grande aún, llámame, búscame, quiereme, llámame, por favor, hazlo ya, que el tiempo se va. Por veces lejos de mi, mi amor es más grande aún, llámame, búscame, quiereme, llámame, por favor, hazlo ya, que el tiempo se va. ¿Cómo confesar que soy otro? Cuando tú, cuando tú no estás, que mi tiempo es un montón, de necesidad, y de soledad. Cómo pronunciar, que no me cien ni piel, a decir verdad, necesito que tu amor, en realidad, solamente se decir. Ven a mí, ven a mí, desde el fondo de mi alma, te lo pido así, porque un día es demasiado, para estar, sin ti. Ven a mí, ven a mí, yo te amo y te deseo, lady, lady, soy un eco y repitiendo, que te quiero, que te quiero. Y para Chile, Bolivia, Perú y Argentina, esto es La Torre. Ahora te tengo, a mi lado, esta bonita, junto a mí. Te necesito, junto a mi lado, porque contigo, aprendí a vivir, por eso amor, no me dejes sin tu amor, yo sin ti, no sé vivir. Quédeme, que encontrarás, un tesoro, de verdad, déjame, y sentirás, que te amo, yo en realidad, quédeme. Para todos los fans, para todos los fans. Y otra vez. Te vi muy rara, al despertar por la mañana, y de tus ojos, una lágrima acompañaba. Me sentí muy triste, no sabía lo que pasaba, y curioso, pregunté, si todavía me amabas. En negrosa me mirabas, pero no decías nada, y en mí, la paciencia se acababa. El silencio se adueñaba, el silencio se adueñaba, de toda la gritación, y con una lágrima en los ojos. Tú me dijiste, te engañé, y ahora no sé qué hacer, porque sin ti no viviré. Por favor, mi amor, perdóname, mírame, no te puedo perdonar. ¿Cómo me pudiste engañar, cómo me pudiste engañar, y lo que sentí, es dónde quedará? Para todos los fans, para todos los fans, para todos los fans. Y para el norte, el centro, y el sur de Argentina, ¡Santa Fe! Para todos los fans, para todos los fans. Basta ya, no sigas jugando, que tu juego ya me está matando. Basta ya, estoy consumiendo, mírame, hoy estoy muriendo. Tu juego, tu juego me va a matar, con todos mis sueños va a terminar. Mi juego, tu juego, tu juego me va a matar, con todos mis sueños va a terminar. ¿Cómo me va a matar, con todos mis sueños va a matar? Y para los de tus noches, que vive en ti, que vive en mí, te dejo llevar por ti, llevar por ti, llevar por ti, dando vueltas alrededor de tu mirada. Hay algo en ti que me aparta de mis condiciones, hay algo en ti que me estimula la ternura de un niño, que vive en ti, que vive en mí, me dejo llevar por ti, llevar por ti, llevar por ti, Dando vueltas alrededor de tu mirada. Y si volviera a nacer, me volvería a querer, volvería a conquistarte, volvería a enamorarte, y si volviera a nacer, volvería a creer en ti. Y yo te amaría. No puedo verte a los ojos. Y tú lo sabes muy bien, que me pongo como loco, cuando te veo con él. No sé lo que yo siento, te juro que no te miento, quiero que tu amor sea bien. Y con todo el sentimiento. Y con todo el sentimiento. Y con todo el sentimiento. Esto es Gastón y la animación de Santa Fe Bravo Johnny, un abrazo Fuiste a ver de paso y no sé qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Yo no inventaba la aventura del amor Nací mi vida y después debí partir Sin decirme adiós, yo debí partir Quiere tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas Y con todo el sentimiento, una vez más Para todo Cucuy, Gastón y... ¡Agrupación de Santa Fe! Si te busqué en mi corazón Y te encontré en lo más profundo de mi ser Llámame, porque no aguanto más No preguntes si al llamar te haría más Y te llamé, porque no aguanto más No preguntes si al llamar te haría más Amor, vuelve a mí La herida en mi corazón se agranda más y más Mis ojos se cegaron, se comienza a nublar Amor, si tú no vuelves, mi vida se acabará Amor, si tú no vuelves, mi vida se acabará No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé Ya dejé por conquistar mi ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que se llaman, todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo y a no estar se fue Cuando usted la ha visto, díganle Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo del ser Y díganle también Solo junto a ella puedo respirar No grillo a las estrellas, ya ni el sol Me calienta y estoy solo aquí No sé a dónde fue Por favor, díganle Y con más amor Y con más amor En tus oídos Y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba junto a mí La cubría de besos Y entre mil caricias La llevaba a la locura Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo y a no estar se fue Buscándola de nuevo y a no estar se fue Cuando usted la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo del ser Y díganle también Que solo junto a ella puedo respirar No grillo ni las estrellas, ya ni el sol Me calienta y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor, díganle usted Díganle Díganle Un salón Seguimos conquistando tu corazón Santa Fe, Santa Fe, Santa Fe No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada No quisieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura Porque a mí, desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Algo hermoso Algo divino Lleno de felicidad No sabía de alegría La belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Pero no de soledad Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que me conocí Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con mi poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Y esto vaya Para mi gente De Salta Uy Y todo el norte Así de amor Hasta que te conocí Comencé a vivir Comencé a vivir Comencé a vivir la vida Con dolor No te miento, fui feliz Aunque con mi poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Y porque ahora pienso en ti 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 Yo jamás lloré Yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero te encontré Por siempre y para siempre Aquí está Cartón Y ¡Cartón y Ayer te vi Ibas muy bien acompañada Y yo pensé que estabas enamorada Te quise hablar y no me animabas Y cuando me animé, tú bajaste la mirada No sé por qué cuando me viste llorabas Si de mi amor no querías nada Te quise de mí, sin importar de nada Y con otra persona, a mí me engañabas No, 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 no Y viste, Lautaro No puedo seguir así Y yo pensé que tus padres no me quieren Amor es un ser que es inútil en verdad Si eres de otra clase social Para vos, Kuki, échelo Por qué te quise amor por mí Y quería ser feliz Y no sé si viviré así Y lloro por ti, amor No, 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 no La agrupación Santa Fe Y esas manos que me llevan Por las calles de la vida Esa cara que me obliga A mirarla de rodillas Solo hay luna Solo hay luna Solo hay luna O tú hay luna Esa voz que me aconseja Lo que eres la sonrisa Yo sé que te mira Que te mira tanto Que te obliga a hacer un santo Solo hay luna Solo hay luna O tú o ninguna O tú o ninguna No te lo salirás Voy detrás de ti, mi amor Tan solo hay plumas Si no existieras Yo te inventaría Como el sol y el día No obtuvo ninguna Y para pasar Perito Monterrito En tarde En Pampa Blanca Y solo La agrupación Santa Fe Todo comenzó como un juego Que teníamos los dos Y con el tiempo Nos curamos amor Yo te pido Que no me dejes nunca jamás Porque si lo haces Mi vida se acabará Y hoy Estás junto a mí Estoy muy feliz Y siento Mil cosas por ti Solo yo te pido Un poquito de tu amor No, 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 no No, no, no No, no, no Mi amor perdido Música Cuando tú te vayas muy lejos Yo estaré llorando en la soledad Hasta que llegue el momento Me dirás por qué sufres tanto Yo diré se fue la que tanto amé Sin saber de mi amor por ella Ay, cómo duele Sentirte lejos de mí Ay, amor perdido Regresa a mí Eres En tu corazón No, no, no Oye Guille Toledo Tú ya lo sabes Es tu sentimiento de verdad Eres como una flor del verano Y su aroma Me enloquece Mirándote a los ojos Descubrí la pasión Te ocultabas en tu corazón Ábreme las puertas de tu corazón Quiero volverte loca de pasión Ábreme las puertas de tu corazón Y gritar 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 Que te amo, amor Yo es tu corazón Yo soy Yo soy Y yo soy Para George Y tu pibes Ábreme las puertas de tu corazón Quiero volverte loca, es pasión Ábreme las puertas de tu corazón Y gritar que te amo, amor Para que no me olvides Para que no me olvides Nuevamente, para que no me olvides Gastón y la ilumación es el café Para que no me olvides En estas pocas horas Que me quedan contigo Voy a arrancar de mi alma Mi mejor sentimiento Y en mil besos de amor Te lo daré Sacaré de mis manos Mis mejores caricias Y las pondré en tu cuerpo Y cuando las estrellas Se apaguen en el cielo Sin prisa me iré Para que no, para que no me olvides Te dejo una canción Que me escribí llorando Para ti con amor Para que no me olvides Y que me tengas siempre Para que cuando pienses en mí Puedas sentir mi voz Diciéndote Te quiero No vayas a olvidarme Y regresaré Y regresaré muy pronto Para volver a amarte Y sube 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 La panza Sube Amores que se pierden en la inmensidad Son amores que no se olvidarán Las nostalgias vividas, mil noches pases sin ti Recuerdos que son espinas que hieren mi corazón Amores que se pierden en la inmensidad Son amores que no se olvidarán Las nostalgias vividas, mil noches pases sin ti Recuerdos que son espinas que hieren mi corazón Ya no quiero sufrir más Ya no quiero llorar más Solo quiero olvidar a este gran amor Ya no quiero sufrir más Ya no quiero llorar más Solo quiero olvidar a este gran amor Solo mi amor Para vos, Guilde Con mucho cariño Somos la agrupación Santa Fe Déjenme solo Qué triste estoy Nada consuela Mi corazón Déjenme solo Con mi dolor Déjenme solo Hoy por favor Ella se fue Después de mí Ella se fue Quiero morir Ella se fue Otro amor Dejen que llore Su desamor Arriba la camita Y a la camita Con Gastón y su grupo Con papel Abriré las puertas De mi corazón Y encontrarás Cómo entra el sol Por mi ventana Mi amor es puro Yo lo sé Lo comprobé Por ti, mujer Y encontrarás Felicidad Y la razón Tú me darás Pero mi vida Cambiará No ves que quiero Y en tu lugar Mi vida Sí, yo lo prefiero Como en un sueño Vivirás Y la razón Tú me darás Mi vida Yo por ti Seré un hombre Sincero Ay amor 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 No ves que quiero Ay amor 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 Por ti Me muero Por lo que pido Que me quieras Hazlo por ti Hazlo por mí Por el tiempo En que nos queda Dime que sí Dime que sí Dime que sí Y desde Cujuy Para todo el país Somos Tanto y La Aeropasión Santa Fe Y se te parezca tonto El volver a ti otra vez Ayer me dejaste solo Sin compasión Porque tengo que pedir perdón Si tuyo fue el error Mis amigos me comprenden En las cantinas moriré Quizás te parezca tonto El volver a ti otra vez Ayer me dejaste solo Sin compasión Porque tengo que pedir perdón Si tuyo fue el error Mis amigos me comprenden En las cantinas moriré A mi una cerveza Quiero embriagarme Quiero quitar mis penas Y a ella olvidar A mi una cerveza Quiero embriagarme Si esa chica se burló Así la olvidaré Ahí va Y para todo Cujuy Gracias Esto es La Aeropasión Santa Fe Una tarde estaba solo Y salí a caminar Te encontré en una plaza En un banco estabas tú Y acerqueía a tu lado Había un papel Una carta que decía No te quiero ver No te quiero ver jamás De repente de tus ojos Cayó una lágrima Y yo junto a tu lado Sin hacer nada Te decías que lo amaba Y él te engañó Con una linda Con una linda muchacha Y no tiene valor Y esto vaya Para Pájaro Y Pablo Una tarde estaba solo Y salí a caminar Te encontré en una plaza En un banco estabas tú Y me acerqueía a tu lado Había un papel Una carta que decía No te quiero ver jamás De repente de tus ojos Cayó una lágrima Y yo junto a tu lado Sin hacer nada Me decías que lo amabas Y él te engañó Con una linda muchacha Y no tiene valor Somos La agrupación Santa Fe Dime cómo fue Dime qué pasó Ahora tú me dejas Sin rencor Y no recuerdas Quién te enseñó Lo que es el amor Ahora yo te digo Vete de mi lado Yo prefiero más Escuchar Lo que hiciste Tú me engañaste No me busques más Para Peque y Pablo Con mucho cariño Dime cómo fue Dime qué pasó Ahora tú me dejas Sin rencor Si no recuerdas Quién te enseñó Lo que es el amor Lo que es el amor Ahora yo te digo Vete de mi lado Yo no quiero más Escuchar Tú lo que hiciste Tú me engañaste No me busques más Ahora yo te veo Ahora yo te veo Ahora yo te veo llorar Jamás tendrás Mi cariño Jamás sabrás De mí Ahora yo te veo Ahora yo te veo Ahora yo te veo Llorar Jamás tendrás Mi cariño Jamás sabrás De mí Y con el estilo de siempre Somos Ya no quiero verte más Vete ya lejos Vete ya lejos de aquí Ya no quiero sufrir más Ya no quiero llorar más Me engañaste como un niño Vete ya lejos de aquí Me engañaste como un niño Vete ya lejos de aquí ¡Vete ya lejos de aquí! Ya no quiero verte más Vete ya lejos de aquí Ya no quiero sufrir más Ya no quiero llorar más Me engañaste como un niño Vete ya lejos de aquí Me engañaste como un niño Vete ya lejos de aquí ¡Vete ya lejos de aquí! 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 Amorcito de mi vida, dame, dame tu amor Quiero acariciar tu cuerpo y besarte en tu boquilla Amorcito de mi vida, dame, dame tu amor Quiero acariciar tu cuerpo y besarte en tu boquilla Y desde la grita Ushuaia La mejor FM Escucha el cantor Estaba muy triste amor y resignado Sabía que para mi todo había terminado Estaba muy solo Dios y angustiado Pensaba que mis sueños se habían espumado Cuando descubrí que estabas a mi lado Salí corriendo hasta la puerta pero ya era tarde Y dejaste una carta sobre la almohada Y en ella tú decías que me engañabas Te besa por favor, yo te lo pido Porque mi corazón necesita cariño Muere por tu amor, yo te ruego Porque sin tus besos yo me muero No te amo No te amo Y para mi chica La agrupación Santa Fe Quisiera tenerte a mi lado Mi chiquita bonita junto a mi Y a veces sueño que nos besamos Y luego despierto que no es así Quiereme Quiereme De ti me enamoré Bésame Y a la cima llegaré Abrázame Y dame tu calor Entrégate Sin ti yo moriré Quiereme 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 De ti me enamoré Quiereme 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 Para mi único y gran amor, Santa Fe Querido amor, dejaron tu nombre escrito en un poema Para llevarte aquí en mis pensamientos Eres tú el fin, la bella historia de amor Mi vida, una fuerza que hace que siga viviendo Mi amante quiere, que da su amor Que alumbra ya, mi oscuridad Amor, 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 mi corazón es tuyo Me quiero y te amo con pasión Con cada beso tuyo Amor, 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 amor Mis sueños son los tuyos Fuego, calma, mi pasión Con cada beso tuyo Danger Para todos los fans Aquí llegó Gastón La agrupación Santa Fe Hoy quiero contarles una historia más De esas que son muy tristes y que hacen llorar Estaba enamorado locamente de ti Que en un día tu familia se interpuso frente a mí Hoy quiero contarles una historia más De esas que son muy tristes y que hacen llorar Estaba enamorado locamente de ti Pero un día tu familia se interpuso frente a mí Te han prohibido quererme Pero ellos que saben Si yo te amo y tú me amas ¿Por qué no nos dejan ser felices? Te han prohibido quererme Y no te tienen que decir ¿Qué es lo que harás tú con tu vida? Si soy el hombre que un día te hará feliz Para ti chica ¿Por qué eres? ¿Por qué eres mala? Oye Estás jugando con mi corazón Estás matando toda mi ilusión Estás jugando con mi corazón Estás matando toda mi ilusión Yo ya no puedo Eres tu dolor Por Dios te pido que tengas tu pasión Mujer mala Mala mujer Mujer mala Mala mujer Mujer mala Voy a enloquecer Voy a enloquecer Mujer mala Mala mujer Mujer mala Mala mujer Mujer mala Tuyo es mi querer Mujer mala Mujer mala Mujer mala Mala mujer Mujer mala Voy a enloquecer Son cosas de la vida Nada más Aquellas que suceden Sin pensar Tan simples Que parece nada A veces duele Y yo lo sé Porque mi suerte Nunca, nunca cambiará Y esta soy ya tan lejos Y no sé que has ido de mis noches sin tu amor, sé que estás sola y que me nombras en tus sueños como yo a ti, y que despierta mi contado que tú estás nombrándome, nombrándome, nombrándome nombrándome, porque recuerdas tantas cosas, tanto amor porque quizás estés tan sola como yo, porque a pesar de ya no vernos siempre estás, nombrándome y para ti como voy, salta, sacriado del cielo, tu mar y tu modoro rimadal Somos Santa Fe La fuerza que te atrapa Voy a despertar, tu recuerdo volvió a mí, entonces descubrí, una lágrima caerse en mí Mis ojos se nublaron, entonces comprendí, que yo te necesitaba y que moría por ti No, no Así Para vos José y Vicky, 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 Vicky El triste es saber, que todo fue una mentira Anoche yo desperté, soñé que tú eras mía El triste es saber, que todo fue una mentira No, 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 no Y para vos, salta y cucurí Somos Gacón Y Pero pasión esa café Ya sabes, eh Dímelo Trataré de no mostrar Lo que siento Dentro mío sé que miento Algo se quiebra en mí Sofreiré Aunque sé que no estarás Ya conmigo Pensaré que seas feliz Sabes que quiero morir Dime mi niña Todo mi amor fue contigo Dime mi niña Que equivocada estás tú Dime mi niña ¿Cuál fue el error? Te di lo mejor de mi vida Dime mi niña ¿Dónde irá? Todo lo que vivimos juntos Dime mi niña ¿Quién amarás? Quiero arrancarte del corazón Dime mi niña Dime por favor Que algún día volverás A mí Sonreiré Sonreiré Aunque sé que no estarás Ya conmigo Ya conmigo Pensaré que seas feliz Sabes que quiero morir Morir Dime mi niña Dime mi niña ¿Cómo mi amor fue contigo? Dime mi niña ¿Equivocada estás tú? Dime mi niña ¿Cuál fue el error? Te di lo mejor de mi vida Dime mi niña ¿Dónde irá? Todo lo que vivimos juntos Dime mi niña ¿Quién amarás? Quiero arrancarte del corazón Dime mi niña Dime por favor Dime por favor Que algún día volverás Dime por favor 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 Gracias.